Las industrias creativas serán el espacio indicado para aprender, conocer y descubrir cómo a través del mundo de la programación y el desarrollo de software se pueden realizar aplicaciones móviles o páginas web, como ideas de negocio en distintos campos. Van a traer ingenieros, diseñadores y personas de emprendimiento, economistas o administradores de empresas. El foco del proyecto está puesto en la creación de aplicaciones móviles y web que solucionen o mejoren los procesos locales, regionales o globales de comunidades específicas. Las iniciativas pueden centrarse en diversos sectores, como el educativo, turístico, tecnológico, cultural y recreativo. Es importante aprender sobre estas cosas porque hoy en día las empresas demandan mucho aprender sobre el sistema y todo eso. Me parece que es importante que lo realicen porque así podemos extallar de pronto todos los conocimientos que tenemos y descubrir qué habilidades hay en nosotros que no conocemos. Me gusta estudiar mucho para hacer un curso, para aprender eso, diseño gráfico y como es un video digital de Antioquia. Para ser parte de este proyecto no se requiere tener conocimientos previos de desarrollo de software. Lo importante es que se capaciten y aprovechen la oportunidad que ofrece Industrias Juveniles de Antioquia en Urrao. Puede hacer parte todos los jóvenes entre 15 y 25 años de edad, preferiblemente que ya hayan salido del colegio, que sean egresados después, porque lo que pretendemos es eso, es que los chicos generen empresa. Entonces para eso necesitamos que ya hayan salido del colegio. Gracias. Gracias.